Hay una noticia internacional que llama la atención porque confirma un fenómeno que estamos denunciando desde hace tiempos, desde la hora de la verdad. El invierno demográfico. Muchas, muchísimas, millones de mujeres en los Estados Unidos, en muchos países de América Latina, en Europa, en Asia inclusive, no quieren tener hijos o no pueden tener hijos. La situación económica es muy difícil. La inflación se come los ingresos familiares. Tener un hijo y levantar un hijo es muy complicado. Y entonces las mujeres se abstienen de tener hijos y el resultado es el invierno demográfico. Eso, en pocas palabras dicho, es el envejecimiento de la población. De continuar estas tendencias, como las que están advirtiendo en el Japón, que es de donde viene la noticia que comentamos, En unos años tendremos un país de viejos mantenido por muy pocos jóvenes. Es decir, un mundo imposible. Hay que torcer el curso de los acontecimientos y convencer a las mujeres de que tengan hijos. Pero para eso hay que darles una situación que se los permita, unas formas de educación para los hijos adecuadas, condiciones en el interior de la familia que permitan mantener los hijos para que no se produzca el invierno demográfico. China asumió hace tiempos una política antinatalidad brutal. No es posible que una familia tenga más de dos hijos. Y de otra manera interviene severamente la autoridad para castigar ese desafuero. Dos hijos. ¿Qué pasará con China en el curso de los años? Lo que estamos diciendo. Muy pocos jóvenes para mantener muchos viejos. Es decir, una situación absolutamente insostenible. El Japón la tenía. Y por eso el Japón está desarrollando un programa gigantesco, multimillonario, para convencer a las familias para que tengan más hijos. ¿Quién lo hubiera pensado? Hace muy poco tiempo. Hace unos cuantos años no más. El gran problema en el mundo era el de la explosión demográfica. Un crecimiento inaudito de la población que conducía a una pobreza indominable. Porque demasiados hijos, familias demasiado grandes, eso había que contenerlo. Ahora el problema es el inverso. El problema en muchos países de Europa, muchísimos países de Europa, que no están mostrando índices de descalicimiento de la población por el ingreso de gente de fuera. Si no fuera por la gente de fuera, por los africanos especialmente y los asiáticos que están llegando a países europeos, tendríamos una Europa en decadencia demográfica con unos problemas enormes por solucionar. Eso está pasando en Alemania, eso está pasando en la Gran Bretaña, eso está pasando en Italia, eso está pasando en España, que están, y en Francia también, que están enderezando las cargas desde ese punto de vista con la afluencia de gente del exterior. Los que llegan, los migrantes, están salvando a Europa de una situación insostenible desde el punto de vista demográfico. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que va a suceder? Esto es el resultado de una situación económica insostenible. Esto es el resultado de condiciones que llevan a las mujeres a tener un hijo, a no tener ninguno. En el mejor de los casos, a tener dos hijos con el tiempo, demasiados viejos en el mundo para ser mantenidos por muy pocos jóvenes. Ese es el problema de hoy. Hemos pasado de la explosión demográfica de hace unos años al problema actual. El problema de un control de la natalidad, impuesto y a la fuerza como el de China, o voluntario, como el de tantos países europeos y de tantos países latinoamericanos. Y esa es una de las razones por las cuales la gente no puede permanecer en una misma nación. No hay cómo alimentarla. Venezuela es un caso dramático. En Venezuela la gente está pasando hambre. Se han ido 7 u 8 millones de venezolanos de Venezuela. Y eso permite un cierto desahogo. Porque son 7 u 8 millones de bocas menos para alimentar. Y de gente que está buscando un plato de comida en algún lugar. Léase en Colombia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar el invierno demográfico? Es hora de que empecemos a trabajar sobre ese tema en el mundo entero. El mundo de nuestros hijos y el mundo de nuestros nietos. ¿Cómo va a ser él? Esa es una de las grandes cuestiones que el mundo tiene que enfrentar. Y que tiene que resolver de alguna manera. ¿Cuál será ella? Por lo pronto, proponemos el tema. Y lo proponemos como uno de los temas esenciales de nuestro tiempo. El invierno demográfico. ¿Cuánto cuesta en los Estados Unidos el perdón de las deudas escolares? Hay un gran debate sobre el particular. Son cerca de 500 mil millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia está estudiando el tema. ¿Qué va a pasar? Algunos quieren esa condonación. A otros les parece injusta. El debate está encendido. Shakira es noticia mundial. Las canciones y las apariciones de Shakira le han producido un dividendo económico gigantesco. Es noticia mundial. Shakira la nuestra. La gigantesca manifestación contra Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Qué va a suceder? Hablaremos con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Viejo amigo de esta casa. ¿Qué pasa en México? En Japón hay un multimillonario plan para que parejas tengan más hijos. El invierno demográfico. En el Japón necesitan niños. Un plan para que las parejas tengan más hijos. Gran parte de las personas que están pasando en este momento por el tapón del Darién, buscando Centroamérica y buscando el sur de los Estados Unidos, vienen del Ecuador. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Por qué la gente se está saliendo del Ecuador? No lo pregunten mucho. El tema del narcotráfico, golpeando duramente a la gente del Ecuador. En Chile están desarrollando un plan contra la inmigración en la frontera norte. Mucha gente quiere entrar a Chile. Chile no quiere dejar entrar más gente. Gran conflicto. Perú está conmemorando la derrota de la Batalla de Angamos. Una batalla en la Guerra del Pacífico, que la perdieron frente a las tropas alarmadas chilenas. Y Perú lo celebra. Perú, sí, el perdedor, celebra la Batalla de Angamos. Gran tormenta invernal en el noreste de los Estados Unidos. De Santis, el gobernador de la Florida, tomó control del distrito de Disney. Atención, el distrito de Disney. Musk es de nuevo el hombre más rico del mundo. Tiene una fortuna en este momento de 187 mil millones de dólares. Desde luego que no se están contando las fortunas que se hacen alrededor del narcotráfico. Pero Musk aparece como el hombre más rico del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!